Esta es una producción de Grupo Fórmula. López Dóriga, periodismo de experiencia, el análisis, las primicias, entrevistas con los protagonistas de la noticia. Joaquín López Dóriga, haciendo la diferencia en información. Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. En la una y media en punto, pero en punto tiempo del centro de México. Y yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días en vivo. En vivo desde la Ciudad de México, para toda la República Mexicana, a través de 95, sí, lo que nadie, a través de 95 estaciones de radio en todo el país. Y también, lo que nadie, a través de otras 30 estaciones de radio más para nuestros paisanos en Estados Unidos. En California, Arizona, Texas, Nueva York, Elé, Nueva York y Ayuta, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida. Y también estamos en Telefórmula. En ese momento estamos al aire en ICI, en el canal 121, Sky canal 157, Total Play canal 161, Mega Cable canal 153, en ICI estamos al aire en el canal, en el canal 354. Y también lo que nadie, para nuestros paisanos, en Telefórmula Estados Unidos. A través de las cadenas, Xfinity Latino y Latino View. Y también estamos en Internet y redes, a través de México para todo México, de México para todo el mundo, a través de Radioformula.mx y López Dóriga.com. Y hoy... Y hoy es miércoles 6 de octubre del año 2021, han transcurrido 279 días y faltan 86 y termina este año, corre la semana número 40. ¿Y de quién es santo, Laura? ¿Cómo estás, Laura Persineros? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte como todos los días. ¿De quién es santo este miércoles y este miércoles de octubre? ¿Qué gusta, madame? Hoy es miércoles 6 de octubre, miércoles se rompe semana y se celebra a Bruno y a Renato. ¿Ya me tienen las mañanitas? Sí. Pues nos... A ver, ingeniero. Gracias. 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 muchísimo, pero muchísimo, de todo lo que usted leerá y escuchará mañana por la mañana, y sin duda leerá, escuchará y verá en el correr de las próximas horas. Ahora sí, comparecen científicos y exfuncionarios de la CONACY, comparecen ante la Fiscalía General de la República por una serie de delitos de los que le acusan. El presidente continuó con la presión a los legisladores, a los del PRI, básicamente, para que aprueben su iniciativa de reforma eléctrica. ¿Por qué? Porque solo con los del PRI hace la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Dijo que ante la versión de que el gobierno federal había comprado 7 mil millones de dólares de las reservas del Banco de México, se dispararon los intereses de los buenos de Pemex y se provocó una especulación en los mercados. Pues sí, en ese momento el dólar interbancario se está cotizando en el mundo en 20 pesos con 60 centavos, y en ventanillas se vende en 20 pesos con 96 centavos. El presidente llamó a sus simpatizantes a no agredir a quienes piensen distinto a él. A ver si no le van a hacer caso. ¿Sí? Y criticó a quienes insultan a la senadora Lili Teyes, ahora integrante de la bancada del PAN. La Organización Panamericana de la Salud advierta, a ver si lo escuchan en México, en Palacio Nacional, ahí en la Secretaría de Salud, en la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, que la pandemia de COVID no está domada en México, a pesar de que la población mayor de 18 años esté vacunada con al menos la primera dosis. Chocó en una camioneta con migrantes en Veracruz, hay tres muertos y 24 heridos. Fíjese, 27 personas en una camioneta. A los daños por inundaciones en Querétaro se suma la emergencia por fugas de gas. La autopista México-Querétaro estuvo cerrada más de ocho horas. Estados Unidos sanciona a cuatro narcotraficantes de coordinar envío de droga desde México, particularmente desde Bolívar a Estados Unidos. Otro tiroteo en una escuela estadounidense ahora fue en una secundaria de Arlind y en el resto del mundo. A la hora. Reporta la OMS que los casos de COVID en el mundo bajaron un nuevo por ciento del 27 de septiembre al 13 de octubre. Es la cuarta semana consecutiva con descenso, pero en Europa aumentó el 5% los casos. En este escenario, hasta hoy, la pandemia ha dejado 235 millones, 916 mil contagios y 4 millones, no 819 mil muertos. Alerta al presidente Biden que si el Congreso no le autoriza subir el tope de endeudamiento, se podría desatar una crisis financiera mundial. La OTAN expulsa a ocho integrantes de la misión rusa por espionaje y redujo a 10 el número de miembros de ese país en la Alianza Atlántica. El Nobel de Química es para el alemán Benjamin List y el estadounidense David McMillan por sus estudios sobre la construcción molecular. En un momento le doy todos los detalles. Usted lo conoce, lo ha escuchado, visto y leí. López Dóriga, un periodista con cobertura total. Bueno, pues el presidente López Obrador sigue la promoción de su reforma fundamental, la contrarreforma energética. Te escucho, Sara. Joaquín, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el gobierno buscará con información contrarrestar la campaña en contra de la iniciativa de reforma eléctrica. Dijo que los legisladores deberán demostrar si están a favor de los usuarios o de las empresas que reciben subsidios. Los detalles más adelante. Gracias. Lo que quiere el presidente son los votos del PRI en la Cámara de Diputados y el PRI pues se está dejando querer. Igual da el chaquetazo el PRI. Vamos a verlo el día que se vote que será entre el... Después del 15 de noviembre, del 15 y el 19 de noviembre quizá, una vez que se apruebe el presupuesto de egresos de la Federación del año que viene. Y en Valencia, mientras tanto. Te informo, Joaquín, que empresas globales levantan la voz y manifiestan su preocupación por el proyecto de reforma eléctrica que presentó el gobierno federal al Congreso de la Unión. advierten que va en contra de la confianza y certidumbre de los inversionistas y viola los tratados internacionales. El detalle más adelante. Gracias. Gracias, Sara Pablo. Voy contigo, José Antonio Jiménez. Mientras tanto, ya están compareciendo ante el citatorio que los hizo la Fiscalía General de la República, al menos seis. Seis de los académicos, investigadores, científicos y exfuncionarios del CONACYT. Te escucho. Las dos científicas que estaban citadas para este miércoles se acudieron a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada. Sin embargo, señalaron que no están percibidas para revelar datos de la carpeta de investigación que hay en su contra. Los detalles, Joaquín, más adelante. Mientras tanto, se confirma Omar Hernández por Mola Zacatecas. Hay nuevo gobernador. Pero el crimen, el crimen sigue, el crimen organizado, fuera de control totalmente. Vea el saldo de hoy. Gracias, Joaquín. Al menos once personas fueron asesinadas esta mañana en Zacatecas en dos hechos. El primero en la comunidad Chaparrosa de Villadecos, donde ocho personas y un sobreviviente fueron localizados por las autoridades dentro de una finca. La cifra pudiera incrementarse porque el operativo aún continúa. En el segundo hecho, tres personas asesinadas, dos con uniforme de policía, fueron abandonadas en el municipio de Panfilonatera, que colinda con San Luis Potosí. Con los detalles, Joaquín, más adelante. Qué bueno, qué bueno que oficialmente ya se acabaron las masacres. ¿Qué tal si no? ¿Qué tal si no? Marcos, Marcos Santoyo, fórmula en Michoacán, también Michoacán, Marcos del crimen organizado. Buena tarde, Joaquín, auditorio. Este martes, la Secretaría de Seguridad Pública en Michoacán reforzó la seguridad en el municipio del oriente de Tlalpujagua con la intención de dar con los responsables de privar de la vida a tres policías municipales y a un taxista. Y es que el pasado martes, la comandancia de la Policía y Tránsito recibió un ataque con arma de fuego dejando el saldo ya mencionado. Elementos castrenses también arribaron para resguardar la seguridad del municipio. Joaquín, auditorio, la información desde Michoacán. Fíjese, Tlalpujagua es la cuna mundial de las esferas, de las esferas de Navidad. El crimen organizado ya está ahí. Acribillaron a los policías ¿en dónde? En su cuartel. Así opera el crimen organizado. Mientras tanto, Leopoldo Espejé. Joaquín, con entre los primeros minutos de este miércoles, 135 mujeres privadas de su libertad fueron trasladadas al penal femenil de Nezahualcóyotl Sur, procedente de las cárceles de Exlahuaca, Gilotepec y Zumpango, los cuales cerraron definitivamente los módulos femeniles, mientras que se movilizó la totalidad de las internas sentenciadas en Texcoco. Joaquín. Gracias, muchas gracias. Mientras el gobierno celebra, ya dominamos la pandemia. ¿Lo que es mentira? La Organización Panamericana de la Salud abre los ojos, te escucho. Héctor, perdón, Andrea Meras Primer. Joaquín, a pesar de que se logre la meta de inmunizar al 80% de la población adulta contra COVID, la Organización Panamericana de la Salud espera rebrotes durante este año, incluso hasta 2022. Los detalles te los platico más adelante. Y esta es la realidad, Héctor Herrera. La curva epidémica no se dejo aquí en las últimas 24 horas. Se reportan 47,569 casos activos. Estamos hablando ya de 3,908,328 casos estimados acumulados y todavía Tabasco, Colima, la Ciudad de México y Yucatán sigue siendo pues focos de contagio. El reporte. ¿Y qué tal? ¿Qué tal el tema de las sopas? Estas rámenas de fideos que de hecho un escándalo la procura de no de todas y bueno Maruchan digo pero bueno no a las Maruchan las perdonaron todas las demás las sacaron pero ¿qué ha provocado esto? Yeni Valencia. Gracias Joaquín te comento que el anuncio anticipado de la Profeco de inmovilizar las sopas Maruchan provocó compras de pánico desde el fin de semana las personas han acudido a los centros comerciales para abastecerse de este producto y tenerlo en su despensa como reserva al igual también comerciantes acá pararon con lotes para ofrecerlos en sus tiendas y fuentes de soda el detalle más adelante. Ahora lo más codiciado es una sopa de estas instantáneas bueno y ya dio instrucciones culinarias Ricardo Schiffel el procurador el titular de la Profeco bueno me voy a los anuncios después de los anuncios les voy a decir cuáles son las presas que ya están al cien por ciento de su capacidad y representan un grave riesgo a ver cómo lo administra esto con agua voy a hablar con la senadora Lili Tey porque ella le marcó la agenda al presidente el presidente no va al senado mañana a la entrega de la medalla Belisario Domínguez por temor a Lili Tey y así por proteger y mantener el respeto a la investidura presidencial también voy a hablar con el gobernador priista de Oaxaca Alejandro Mural él va a favor o en contra de la reforma energética del presidente López Obrador y el saldo de este tiroteo otro tiroteo en Texas o en una escuela en Arlington continúa pero primer mensaje es que es aquí en Rayo Fórmula Cadena Nacional e Internacional con López Origa todo lo que está ocurriendo en México y en el mundo lo tiene López Origa para usted no solo hay no solo hay pues refugios de haitianos en en el sureste lo hubo ahí en en Coahuila los hay en Tamaulipas en el norte de en en Tijuana sí también en la ciudad de México pero aquí están llenos rebasados sí rebasados Oscar Suñe Joaquín en la ciudad de México existen dos albergues para dar acogida a migrantes tanto centroamericanos como haitianos sin embargo se encuentran totalmente rebasados por la llegada de estos últimos Joaquín gracias y también en Tijuana ¿qué pasa? Rocío Galván hola Joaquín te saludo con gusto las condiciones del campamento ubicado en el Chaparral que ya cumplió ocho meses se agravaron luego de las lluvias que se presentaron el lunes por la noche lo cierto Joaquín es que a pesar de que van a regresar las lluvias para jueves y viernes los migrantes no quieren abandonar el lugar los detalles te los platico más adelante pues no ¿a dónde van? y en la sección de ni los ven ni los oyen Javier Navarro si Joaquín varias manifestaciones se tuvieron esta mañana en la plaza de la constitución del centro de esta ciudad de México entre ellas una de representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos quienes exigieron a las autoridades se terminen con las prácticas de tortura que se realizan en todos los centros de reclusión de la capital del país gracias Gerardo Duque fórmula San Luis Potosí San Luis Potosí está entrando en la inercia de Zacatecas en la inercia de Michoacán de Guanajuato de Morelos del crimen organizado incontenible también con un nuevo gobernador incontenible Gerardo Duque ¿quién los quemó? Joaquín buenas tardes hay discrepancia entre lo informado hace unos minutos por la fiscalía estatal de San Luis Potosí a través de un boletín y lo dicho en entrevista por las autoridades de protección civil municipal de Ciudad Valles en torno a lo que habría originado esta madrugada el incendio de 18 autobuses de Grupo Vencedor en Ciudad Valles los detalles más adelante pues el crimen organizado que no se hagan locos hombre si no tienen mucho que investigarle bueno si quienes fueron pero no tienen mucho que analizarle pero bueno así es así es quiero decir que voy contigo Omar Aguilar esto es gravísimo ¿por qué? porque la mayoría de las presas de México están al 100% de su capacidad entonces tienen que desfogar o sea sacar el agua porque si no se revientan los muros las paredes las cortinas de las presas ¿qué pasa? que esto pone en riesgo a decenas a centenares de poblaciones en 18 estados del país te escucho Omar Aguilar ¿qué tal Joaquín? gracias buenas tardes ante las constantes lluvias el número de presas en México que rebasa el 100% de su capacidad de almacenaje aumentó de 60 a 86 en los últimos 14 días lo que pone en riesgo a poblaciones de 16 estados de la república de acuerdo junto con el sistema nacional de información y monitoreo de las principales presas de Conagua los detalles Joaquín más adelante gracias Francisco Villalobos fórmula estados unidos el director en la escuela de hoy ahí en Texas cerquita de ti en Arlington así es Joaquín en efecto una balacera más la decimoquinta balacera masiva aquí en Estados Unidos está catalizada tras una pelea entre dos afroamericanos estudiantes en una preparatoria en el sur de Arlington deja cuatro heridos el estudiante perpetuador de este incidente se escapó pero ya lo atraparon los detalles en un instante Joaquín fue un estudiante si fue un estudiante el que abrió fuego se escapó y este ya lo ya lo atraparon Joaquín cuatro cuatro heridos no dejó ninguna afortunadamente nadie murió gracias Francisco Villalobos fórmula de Estados Unidos y vamos con el ingeniero Alberto Hernández un son jefe de meteorología de grupo fórmula vallaca amaneció horrible esta mañana ingeniero buenas tardes que tal Joaquín potencial de chubasa chubascos muy fuertes en Tabasco península de Yucatán Chiapas Veracruz y Oaxaca por el frente semiestacionario número dos una zona inestable también estará generando chubascos muy fuertes en Guerrero y lloviznas y chubascos en Michoacán Jalisco Colima y el Valle de México sigue proyectándose el intenso temporal de lluvias del diez al trece de octubre con probable desarrollo de ciclón tropical en Guerrero Michoacán Colima Jalisco Guanajuato y Querétaro Joaquín muy buenas tardes gracias ingeniero y en el resto del mundo Laura Pérez Cisneros gracias Joaquín la Organización Panamericana de la Salud informa que solo el treinta y siete por ciento de la población en América Latina ha completado su vacunación contra el COVID republicanos proponen compromiso temporal para evitar que Estados Unidos entre en un default hoy la primera audiencia en la Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre el polémico programa de tortura de la CIA a presuntos terroristas del once de septiembre la inflación que se prevé para este año asusta así lo advirtió el Fondo Monetario Internacional al señalar que el alza de precios va a alcanzar su mayor nivel en los últimos meses esto en países desarrollados en más temas internacionales el Papa Francisco dijo sentir vergüenza por la pederastia en la iglesia francesa y lamentó que la iglesia no haya puesto a las víctimas como su prioridad ante esto el presidente francés Emmanuel Macron pidió verdad y reparación Joaquín gracias Laura estos en el mundo estos en las finanzas en este momento el dólar interbancario en el mundo se está vendiendo se está cotizando en 20 pesos con 58 centavos aquí en Ventanilla se vende esta tarde en 20 pesos con 94 centavos en los bancos hasta en 21 pesos con 4 centavos el euro en el mundo un dólar 15 centavos en México un euro vale 24 pesos con 40 centavos y el petróleo Héctor Herrera el precio del barril se está reportando Joaquín en su mejor nivel desde octubre del 2018 se ubica en 75.02 dólares tiene un comportamiento positivo de un dólar con 50 centavos y todavía se ubica 32.92 dólares por arriba de los 42.1 que es el precio de referencia para este año gracias gracias Héctor bueno pues el presidente López Obrador hizo un llamado al PRI ayer dijo que debía aprovechar la oportunidad histórica que él les daba claro de votar a favor de Lázaro Cárdenas y la empresa pública o de Salinas de Gortari y la privatización y la corrupción que era una oportunidad histórica que él les daba así para que le den los votos de la Cámara de Diputados y luego claro del Senado para que aprueben su contrarreforma energética la precios del gobernador de Oaxaca Alejandro Moral que me haya aceptado esta llamada porque escuché versiones Alejandro buenas tardes de que tú estabas a favor de la reforma de López Obrador no no me encuentro yo le quiero invitar como todos los días a que tenga usted la información en tiempo real ¿en dónde? en LópezDóriga.com ¿dónde está LópezDóriga.com? es muy fácil LópezDóriga.com está donde esté usted donde quiera que esté en cualquier parte en cualquier parte de México en cualquier parte del mundo las 24 horas del día los 7 días de la semana con información en tiempo real le invito a que se integre la comunidad de Facebook en Facebook soy Joaquín LópezDóriga en Instagram soy LópezDóriga y le recuerdo que tiene toda la información en Telegram en Spotify en Amazon Music también le invito a que se suscriba al canal de YouTube que es LópezDóriga que está todo a dar y por supuesto que se integra esta incontenible en verdad incontenible comunidad del Twitter arroba LópezDóriga y que en esta tarde que en esta tarde de miércoles 6 de octubre de este año de 2021 le voy a tener a usted todo esto estimas mucho más hoy aquí con LópezDóriga le recuerdo siga todos los comentarios de LópezDóriga en el Twitter arroba LópezDóriga ya son más de 7 millones 900 mil seguidores feliz miércoles y comentaba hace un momento que el presidente López Obrador dijo que le daba la oportunidad histórica al PRI de reivindicarse de irse por la política de Lázaro Cárdenas de la defensa de las empresas públicas o por la de Carlos Salinas de las privatizaciones y la empresa privada ¿por qué? porque el presidente necesita no que quiera necesita los votos del PRI sin los votos de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados no logrará construir la mayoría calificada para hacer la reforma constitucional que apruebe su contrarreforma energética necesita vamos si junta todos los votos de Morena del PT del Verde incluso en el hipotético caso de los de Movimiento Ciudadano no lograría la mayoría calificada de los 334 diputados para aprobar la reforma constitucional que propone por eso lo que necesita son los votos del PRI pues son 70 esto está ahora y ahora el presidente está cortejando al PRI y me llamó la atención lo que leí de que el gobernador de Oaxaca prista Alejandro Murat dijera que sí que él está de acuerdo con la reforma energética del presidente López Obrador y te lo pregunto Alejandro Murat buenas tardes si estás a favor de esta reforma eléctrica del presidente López Obrador mira Joaquín agradecerte la oportunidad yo estoy a favor de abrir el debate porque te puedo asegurar que el auditorio que hoy nos escucha y México no conocen ni siquiera la reforma que se está planteando ni lo que existe actualmente ni cuáles han sido los resultados de la que existe actualmente y de lo que se está proponiendo el día de hoy lo que estoy viendo es que México se enfrascó en dos bandos en blanco y negro y México es un país de colores especialmente hoy que conmemoramos los 100 años de la CEP tenemos que hacer honor al conocimiento y para eso somos servidores públicos para hablar de frente a la nación y evaluar por ejemplo por qué hoy que Oaxaca representa el 70% de la energía eólica del país y a mí me llena de orgullo eso y veo empresas pujantes ninguna es mexicana y que cuando voy a las calles del Istmo Joaquín siguen como han estado muy deterioradas las escuelas porque no generamos los mecanismos para poder compensar esa gran riqueza que ha se generado en los últimos años pero que ha dejado a muchas familias mexicanas pues en ese deterioro o por ejemplo cuando vienen los desastres naturales y vemos ahí a los trabajadores de la CFE porque a los que le exigen que levanten los postes y restablezcan la luz no son a las empresas privadas son a los trabajadores de la CFE y déjame ponerte otro ejemplo por ejemplo en el tema de telecomunicaciones a mí me da mucho gusto que haya empresas privadas pero hoy en Estados Unidos ya entró el 5G y en México seguimos viendo que las tarifas siguen siendo muy altas y un servicio muy malo o ni siquiera servicio por ejemplo aquí en el sur del país en Oaxaca hay lugares que ni siquiera tienen acceso a internet ¿por qué? porque a veces en el sector privado las entradas y las salidas se evalúan en función de las utilidades y en el sector público las entradas son dinero pero las salidas tienen que evaluarse con el beneficio para la sociedad por ejemplo tendríamos que preguntarnos qué reforma va a permitir que las tarifas de luz sean las más baratas y entonces empezar a evaluar otros modelos a nivel internacional que tienen fortalezas y tienen debilidades por ejemplo en el caso de China todos cuando vimos las olimpiadas hace algunos años vimos el efecto nocivo de energías contaminantes pero que sirvieron para que China creciera al 7, 8, 10% durante muchos años y construyera la industria solar más importante hoy a nivel mundial entonces lo que yo estoy planteando Joaquín es que tengamos criterio propio los priistas y los mexicanos hemos sido protagonistas de la historia cuando hemos decidido abrir la conversación y en función a eso técnicamente no por los intereses que puedan existir de los dos bandos tomemos las decisiones y entonces evaluemos acerquemos posiciones porque para eso están los legisladores para evaluar qué si funciona y mantenerlo lo que ya no funcionó quitarlo y donde haya que innovar porque ha habido mucha innovación en estos últimos tiempos pues innovar no hay que tenerle miedo al debate yo lo que no el día de hoy a México es al debate y a trabajar en equipo basta de tener esta división en el país los equipos son los que construyen campeonatos a los que les gusta el fútbol hay que ver a Messi Messi en el Barcelona es grande Messi en Argentina no da una entonces aquí en Oaxaca yo me he coordinado con un presidente Morena y hoy Oaxaca es el estado que más crece el país al 4.5% que más redujo la pobreza que más ingresó incremento en los ingresos en los hogares estuvo con 7.8% cuando el país se redujo en 5.2% somos el estado número 8 en seguridad del país cuando hay ciudades de México en donde a las 6 de la tarde hay estado de queda tenemos que saber ponernos de acuerdo coordinarnos y construir el México que queremos Joaquín yo estoy de acuerdo con todo esto de que seamos un equipo pero la polarización surge todas las mañanas de Palacio Nacional con el presidente López Obrador Alejandro el principal promotor de la polarización y de esto que digas tú blanco y negro es su discurso de liberal o conservador conmigo o contra mí y mira Joaquín por eso necesitamos voces distintas y aquí estamos nosotros desde Oaxaca planteando una alternativa y hoy convocando a que ahí en la Cámara de Diputados encontremos una tercera vía que busquemos una vez más encontrar esa realidad que algunos quieren que bien señalas tú y que yo comparto y que aquí aplico todos los días porque yo tengo un congreso mayoritariamente morena y he tenido el respeto y la capacidad de diálogo y por supuesto cuando no estamos de acuerdo con respeto pues no compartimos la ruta pero en la mayoría de los casos hemos tenido la capacidad de encontrar coincidencias y hacer a un lado las diferencias yo lo que te diría es que ese es el México que yo conozco fíjate tú estuviste muy de cerca y te agradecemos los oaxaqueños en el temblor el mejor México que yo he conocido aquí en Oaxaca fue ese México solidario ese México que camina con la mano amiga y que construye alternativas si es que en eso coincidimos Alejandro estoy de acuerdo totalmente contigo pero insisto la polarización viene todas las mañanas y viene del presidente te pregunto obviamente el presidente del observador a su estilo quiere que lo aprueben sin tocarle una coma ¿tú aprobarías la iniciativa tal como está? porque veo que ya la leíste Mira Joaquín yo lo que te diría es que primero te diría que apenas la estamos leyendo por eso estoy convocando a que hay una conversación un debate abierto de frente a la nación y que podamos evaluar qué es lo que más nos conviene a los mexicanos que no sea por intereses que sea porque haya definiciones técnicas y no apliquemos por ahí como dicen el Excel aguanta todo ¿no? este programa donde pones numeritos y te saca ciertos resultados y en la realidad se ven otras cosas yo lo que te diría Joaquín es que en el Congreso tienen esa gran oportunidad si hay que darle la oportunidad ya el presidente hizo su movimiento está haciendo una propuesta que bueno la política es para tomar decisiones para este para poder enfrentar con liderazgo la ruta que queremos para México bueno ahora que el Congreso haga lo suyo de eso se trata la democracia en diferentes etapas de la historia de las democracias y no hablemos de México hablemos por ejemplo de Estados Unidos la gran reforma civil en Estados Unidos no la generó el Ejecutivo la generó el Senado de la República la Cámara de Diputados bueno hoy la Cámara de Diputados y el Senado tienen el balón en su cancha y entonces lo que tienen que hacer es tomar decisiones de frente a México que le convenga a México que nos permita salir más unidos y más fortalecidos de frente al presente y al futuro bien Alejandro entonces tu propuesta es que sea el diálogo y el debate en efecto y entonces ya que tengamos criterio entonces vamos a fijar una posición Joaquín porque de eso se trata también de tomar decisiones lo que no podemos es ser borregos es ser zombies porque los que nos dedicamos a esto que es muy bonito el servicio público tenemos que tener criterio propio y los preistas cuando tuvieron la oportunidad de construir instituciones en México fueron protagonistas porque tuvieron criterio propio y eso es lo que espera México de nosotros que tengamos criterio propio tomemos las decisiones siempre pensando en el único al que nos debemos que es a la sociedad a las mexicanas y a los mexicanos en su bienestar social bien gracias Alejandro Alejandro Murat gobernador de Oaxaca te mando un saludo buenas tardes gracias Joaquín buenas tardes y bueno que dice el presidente el presidente se mantiene con esta oportunidad histórica para el PRI de que dice pero no hay olvido dijo les aclara no hay olvido no creo que ese mensaje es para Alejandro Moreno porque se ha manejado que Alejandro Moreno presidente del PRI quiere dar los votos al presidente a cambio de que no le revisen las cuentas o que la revisen pero pues la idea Salsores la dejen tranquila para que no haya un problema con él con las cuentas de Campeche entonces pero pues eso me parece que es una ingenuidad por decirlo de algún modo educado aunque no exacto porque en política no hay ingenuos usted y yo sabemos lo que hay en política ingenuos no entonces si accede aquí pues ya le enseñaron el caminito al gobierno va a ceder va a tener que ceder en todas pero él cree que cediendo en esta ya estamos ya tablas y ya al olvido y el presidente dijo no habrá olvido no hay olvido del PRI entonces esta mañana insiste el presidente en las bondades de su reforma Sara Pablo el gobierno federal el gobierno federal buscará contrarrestar la campaña en contra de la iniciativa de reforma eléctrica el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el próximo lunes el secretario de gobernación Adán Augusto López e integrantes del gabinete de energía explicarán los detalles de la propuesta y sus implicaciones y de ser necesario hablará del tema todos los días insistió en que se busca garantizar que no sube el precio de la luz equilibrar la generación de energía con el 54% para la Comisión Federal de Electricidad y 46% para empresas privadas aclaró que no se expropia ninguna compañía y actualmente se tiene que subsidiar a particulares comprándoles energía a precios muy elevados dijo que ante esto los legisladores tienen que definir si están a favor de las empresas o de los usuarios de electricidad no hay para donde hacerse como decía Juan Álvarez esta ancheta es tan angosta que no hay ni para donde hacerse estás a favor de las empresas extranjeras que reciben subsidio y que nos pueden llevar a una crisis de apagones o de aumento en las tarifas como está sucediendo en España y criticó a los gobernantes de países donde a pesar de que se han registrado alzas en las tarifas de luz no hacen frente a las empresas privadas están padeciendo de incrementos en el cobro de la luz y con todo y con todo respeto los gobernantes como están al servicio de esas empresas se quedan callados no hacen nada les tienen miedo son hermanos como era antes aquí los gobernantes no representaban al pueblo sino a los grupos de intereses creados el presidente López Obrador llamó a sus simpatizantes a no agredir a ninguna persona por pensar distinto esto luego de que la senadora Lili Telles se quejara de que está siendo acosada a través de redes sociales aquí aprovecho para decirle a todos los que este simpatizan con nosotros de que cuidadito con hacerle daño a otra persona por pensar distinto hay que respetar no me gusta la palabra tolerancia me gusta más la palabra respeto eso también lo digo porque la senadora Lili Telles se queja de que está siendo acosada pues está mal que se haga eso somos libres cada quien este puede expresarse manifestarse y podemos tener diferencias pero sin agresiones durante la conferencia mañanera el ejecutivo entregó cheques a los deportistas que obtuvieron medalla y que registraron un desempeño destacado en los juegos olímpicos y paralímpicos de Tokio 2021 asistieron al salón tesorería seis en total todos los participantes incluyendo deportistas y entrenadores obtendrán 240 mil pesos los medallistas de oro 480 mil de plata 420 mil y de bronce 300 mil el presidente el presidente terminó la conferencia con un aplauso para los medallistas en esta ocasión no hubo foto oficial a ver a todos los todos los deportistas todos 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 un aplauso ¿no? un aplauso con imágenes de alberto tlawis en grupo fórmula Sara Pablo bueno yo voy a unos anuncios ¿sí? y después de los anuncios qué bueno que dice el presidente lo del respeto pero es para todos es de ida y vuelta si no es de ida y vuelta no existe el respeto no existe el respeto y eso dice que eh Lili Teis voy a hablar con ella después de los anuncios se queja se queja no no se queja denuncia presidente que son dos cosas ¿sí? y dice que cuidadito Juan cuidadito si empieza desde ahí desde ese cadarzo mañanero ahí empieza como le decía Alejandro Mural la polarización la división la provocación el están conmigo o están contra mí donde no deja espacio para la disidencia o pensar o opinar diferente están conmigo o están contra mí cuando habla de lealtad ciega de los suyos cuando descalifica a quienes no están con usted con una lealtad ciega por ejemplo todos los comentarios contra la llamada clase media no comentarios descalificaciones e insultos lo que es una falta de respeto a esa clase media pero eso sí que no se toque la investidura quiero decirle que Alejandro Moreno que es el presidente del PRI en los hechos el dueño del PRI dijo que las declaraciones de la senadora Claudia Ruiz Macié en el sentido de que no van a aprobar en el senado la reforma la contrarreforma de López Obrador no es la posición no es la postura del PRI o sea la postura del PRI es si aprobarla así de claro y bueno quiero decirle que la organización panamericana de la salud está advirtiendo algo que en México no se quiere ver o se ignora o se quiere ignorar desde el gobierno por supuesto que que pese a la vacunación anti-COVID se esperan rebrotes y alta transmisión en México ¿quién dice esto? pues algunos conservadores ¿no? o enemigos de la 4T que afirman esto y que se refiere a una realidad y que nos señala insisto la organización panamericana de la salud la organización panamericana de la salud continuamos López Óriga es su mejor compañía en Grupo Fórmula estamos cumpliendo 90 años en evolución el presidente López Obrador dio a conocer el lunes en la mañanera una carta que le había escrito la maestra de Figenia Martínez quien fue distinguida por el Senado de la República como receptora de la medalla Belisario Domínguez que es la más alta condecoración que otorga el Estado a un ciudadano mexicano y ahí le dijo usted merece toda mi admiración y respeto y por lo mismo tengo el deber de informarle que no estaré presente en la carta que le envío a la maestra que no estaré presente en dicha ceremonia porque una legisladora del bloque conservador está convocando a que se me falte el respeto y considero que no debemos caer en ninguna provocación que ayude a la élite del poder económico y político ni a sus empleados y voceros luego le preguntan ¿quién es esa senadora? y contestó Lili Tellez y agregó el presidente dice tiene todo su derecho a manifestarse pero yo también no puedo bueno no puedo así lo dice el presidente la sintaxis no importa bueno a mí sí pero yo también no puedo exponer la investidura presidencial y no voy a ir a que se me falte el respeto y se haga un escándalo imagínense pero qué necesidad ¿cuál era el tuit de Lili Tellez? había subido uno que decía el violador sería el de la constitución el señor presidente López Obrador vendrá al senado la próxima semana es preciso hacerle frente esta mañana yo escribía en mi columna de milenio que pues nadie ha empoderado más a Lili Tellez que el presidente López Obrador define su agenda Lili ¿cómo estás? buenas tardes hola Joaquín no puedo evitar sentirme la portera cuando hablo contigo te voy a dar mi reporte a ver Lili pues nunca había sido más poderosa ¿no? digo en la política pues no yo no me siento poderosa Joaquín ¿cómo no? pues oye alteras modificas la agenda presidencial pero no me siento poderosa no no más bien estoy muy impresionada de que a una crítica a lo que yo le quería decir al presidente en el senado se le vea como un ataque como que yo estaba planeando una especie de complot para faltarle al respeto para hacerle una grosería porque yo no estaba haciendo eso de hecho el tuit que subí ese sábado el que leíste ahorita lo escribí pues yo sola no lo comenté con ningún compañero y lo que sí había escrito pues es una lista de los artículos de la constitución que el presidente viola constantemente y era lo que yo le iba a decir pero para ello iba a pedir la palabra y si me daban la palabra se lo iba a decir o sea como he comentado no soy Noroña no soy la Edas Danzores no iba a perseguirlo ni a subirme a la tribuna ni a gritar o sea ibas a pedir la palabra cuando en esa ceremonia tú lo sabes como senadora no está permitido no está previsto el uso de la palabra de ningún senador es decir habla el gobernador de Chiapas habla el presidente de la comisión de la medalla Belisario Domínguez aquí la presidenta de la mesa directiva y quien recibe la medalla pues sí yo iba a pedir la palabra ahí aunque fueran en esas circunstancias porque porque desgraciadamente el presidente no va al senado a rendir cuentas hay que recordar que él ya no es un candidato es un funcionario público y debería ir a rendir cuentas entonces pues si esa es la oportunidad por lo menos que quedara constancia de que en mi trabajo y en mi obligación lo iba a intentar lo cual significa que me estás yendo déjame marcarte otra vez porque te perdí Lili a ver si encontramos una línea mejor voy a unos anuncios y después de los anuncios regreso con la senadora Lili Tellez porque se va a poner bueno continuo a la senadora Lili Tellez Lili perdón pero pues es que la línea ya ves como están se nos atravesó alguien de morena en la línea aquí estoy oye a ver entonces tú me dices que le ibas a plantear al presidente una relación de los artículos de la constitución que había violado en su gestión presidencial ¿es correcto? sí eso es lo que yo le quería decir pero sin faltarle al respeto pero ¿quién le dijo entonces esto de que era una conspiración para como dice él no tengo la menor idea para evitar una confrontación con legisladores y para que no se le falte el respeto a la investidura presidencial no tengo la menor idea de dónde por qué entendió eso el presidente pero no era eso de hecho te digo yo no había comentado esto con con nadie pero pues sí lo que él dice en la carta que hizo pública una carta privada ya sabes que él escribe cartas privadas y las hace públicas y dice tengo el deber de informarle que no estaré presente en dicha ceremonia porque una legisladora del bloque conservador que luego identificó como Lili Tellez está convocando a que se me falte el respeto y considero que no debe eso es falso bueno no hiciste ninguna convocatoria no eso es falso lo único que yo hice fue poner ese tweet que ahí está es público como yo escribí es preciso hacerle frente como le voy a hacer frente pues pidiendo la palabra y hablando es la única forma que hay no hay otra porque no me voy a brincar por los escaños como lo hace Noroña o usar un megáfono como Laida Sanzores o gritar un montón de groserías como si lo hacen senadores de Morena que están ahí no es mi estilo entonces no sé por qué él y lo dijo dos veces en las mañaneras y provocó obviamente es una falsedad y provocó como lo ha pasado a otras personas que él señala pues que se hicieran una serie de insultos hacia mi persona y hacia mi hijo porque yo creo que el presidente todavía no empieza a entender el poder que tiene y que en el momento en que él señala desde ese desde ese lugar que tiene toda la la seriedad y el rigor oficial de un acto de gobierno que es la mañanera pues pone en peligro a la gente que señala como enemigo público sí lo que pasa es que se ha convertido en un cadalso exactamente y lo que te quiero decir es que no es que la gente lo siga es que sus operadores de redes se lanzan no nos equivoquemos ah bueno me queda clarísimo porque inmediatamente empiezo a ver cómo empiezan a cómo operan los que tiene contratados y y y son muy burdos luego luego se ve la línea narrativa las frases que les dictan entonces lo que quisieron hacer es realmente convencer a la gente de que yo tenía que yo había preparado algo para ofenderlo es muy serio hacer eso en primer lugar es falso y en segundo lugar la gente que lo quiere que lo sigue y que lo defiende pues se nos vienen encima lo que el presidente no ha calibrado o quizás sí es el daño que provoca en las familias cuando hace señalamientos como los hace desde ese cadalso no lo ha entendido Joaquín no lo ha comprendido porque y bueno lo acabo de vivir ayer y hoy mi hijo tiene 15 años sí además meterse con los hijos pues por supuesto que está fuera de todo él tiene que pensar que las otras personas que estamos en la escena pública como tú y como tantas otras tenemos familiares hay menores de edad y tiene que haber responsabilidad pero pues no más mi sorpresa porque su esposa la doctora Beatriz Gutiérrez Müller habla constantemente de ello pero claro ellos dos y sus hijos y su hijo menor de edad tienen como escolta privada a todos los militares a los marinos y a la Guardia Nacional ellos no corren peligro pero que hacemos las mamás como yo y no ha habido ni un mensaje de la doctora para mí hoy afortunadamente el presidente en su mañanera como que quiso calmar a su tigre el tigre que se le salió por cierto de la jaula el domingo en Puebla y yo pues si le agradecí ya en público que haya que haya tratado de calmar toda esta agresión que se vino hacia mi hijo pero le debo recordar y a través de tus micrófonos lo hago ahorita él lo provocó y y así como agradezco su pronunciamiento también debo señalar que no me ha buscado nadie de la Secretaría de Seguridad Pública ni de Gobernación que tiene el mecanismo nadie nada más me habló ayer una persona de la Policía Cibernética de la Ciudad de México para decirme que yo tenía que poner una denuncia y no no te ha buscado Ricardo Monreal presidente de la Junta de Coordinación Política de quien o la presidenta de la Mesa Directiva Algo Sánchez Cordero de quien depende la seguridad no solo de las instalaciones sino de la integridad de cada uno de los 128 senadores Ricardo Monreal ha sido muy respetuoso conmigo pero la presidenta del Senado no me ha dicho absolutamente nada es más ayer en el Senado yo no pude ir porque obviamente me tuve que quedar en casa con mi hijo y había escuché a tres senadoras cuyo mensaje desde tribuna era prácticamente en síntesis que yo me lo merezco porque amenacé al presidente que yo me merezco las amenazas porque yo amenacé al presidente en primer lugar lo dijeron Antares Vázquez Lilia Margarita Valdés y Malú Michar en síntesis o sea que te mereces las amenazas me insultaron ahora sí que de mujer a mujer y se solidarizaron con el presidente como si ellas no fueran mamás quiero decir es una enajenación política de estas personas una conveniencia tan una codicia tan grande que se les que se les olvidan hasta los valores fundamentales no puede haber nada más delicado que uno que una amenaza a un menor de edad y no hay nada más sagrado que un hijo es que luego también Lili Tellez en la mañanera el presidente cree que la única familia que existe es la presidencial la suya no presidente usted provoca un daño intenso en las familias de quienes usted señala acusa y calumnia ha llegado a calumniar en la mañana es que él no ha tomado la responsabilidad de la presidencia en ese sentido y en particular la presidencia de México es todopoderosa tú lo sabes perfectamente bien lo sabes mejor que yo entonces en el momento en el que él identifica señala a alguien como su enemigo público teniendo él mismo el conocimiento de su altísima popularidad y de que quienes lo siguen le creen como si fuera un dios no no calibra el daño al que nos ha expuesto a ti a muchos periodistas yo ya lo he señalado en exhortos oficiales como senadora para que no siga atacando y exhibiendo periodistas porque no solo no solo ponen peligro respecto de sus seguidores que sus seguidores puedan atacar a sus enemigos públicos sino también sus enemigos Joaquín que tal que tal si un enemigo de él dice le voy a hacer daño en este caso a mí pero cada semana cambia para que le echen la culpa a él sí sí claro ese siempre es un riesgo claro entonces tantos años que estuvo él peleando por llegar al poder y llegar al poder y no calibrar su propio poder no tener mesura me parece que es una irresponsabilidad bien pues tú si vas a asistir mañana a la entrega de la venceria domínguez no por supuesto que ahí voy a estar soy senadora de la república no soy plurinominal y por supuesto que ahí voy a estar y ojalá el presidente reconsidere y vaya porque hablando se entiende la gente porque el senado es para debatir porque la crítica de los senadores de oposición no es una grosería sino es una obligación y porque así es la democracia bien pues no va a ir no va a ir Lili y yo te mando un saludo y que estés muy bien Lili te mando un abrazo muchas gracias Joaquín yo también gracias la senadora Lili Tellez respondiendo a este señalamiento del presidente y diciendo que no le tengo más información con Laura Pérez Isneros el presidente continúa con el llamado a los legisladores para que aprueben su iniciativa de reforma eléctrica el gobernador priista de Oaxaca Alejandro Murat pidió en este espacio analizar profundamente la iniciativa enviada por el presidente y que los legisladores profundicen y hagan lo suyo Alejandro Moreno dirigente nacional del PRI diputado federal dijo que el rechazo de la senadora Claudio Ruiz Macié a la reforma eléctrica del presidente no es la posición del partido el presidente llamó a sus simpatizantes a no agredir a quienes piensen distinto a él y criticó a quienes insultan a la senadora Lili Tellez ahora integrante de la bancada del PAN la organización Panamericana de la Salud advierte que la pandemia de COVID en México no estará domada pese a que toda la población mayor de dieciocho años esté vacunada con al menos la primera dosis choca camioneta con migrantes en Veracruz hay tres muertos y veinticuatro heridos Estados Unidos sanciona cuatro narcotraficantes y los acusa de coordinar para el cártel de Jalisco Nueva Generación el envío de droga desde México particularmente desde Colima cuatro heridos en un tiroteo en una escuela secundaria en Arlington Texas el presunto agresor es un joven de dieciocho años afroamericano que ya fue detenido Joaquín hasta aquí la información gracias Laura pero señores yo voy a los anuncios después de los anuncios voy a hablar con la periodista Sandra Romandía directora del portal MX hoy reveló una investigación MX que revela una red de corrupción con empresas fantasmas que reciben contratos para ventos del presidente y casualmente se cayó el portal fíjese bueno también este sujeto llamado Lalo Mora un cantante norteño que manosea a una mujer que le pidió una foto y no es la primera vez este sujeto por cierto Lalo Mora recibió en julio un homenaje ¿saben dónde? en el Senado de la República qué bonito Senado ¿no? el magistrado José Luis Vargas va a proponer al tribunal electoral que ya muera ahí la investigación de los dineros recibidos por Pío López Obrador hermano del presidente de la República ¿por qué? pues porque ya íbamos a la mesa después de los anuncios Roy Campos René Casados y don Pepe Fonseca López Obriga tiene la mejor información para usted aquí en Grupo Fórmula cumplimos 90 años en evolución pues aquí está María José buenos miércoles buenos miércoles miércoles de mesa Roy Campos René Casados y don Pepe Fonseca Roy buenas tardes buenas tardes Joaquín perdón primero René buenas tardes ¿qué tal mi estimado Joaquín? fuerte abrazo igualmente René Casados don Pepe buenas tardes don Pepe Fonseca una provocación don Pepe mira Joaquín desde el jueves de la semana pasada que escuché a Héctor Aguilar Camín en este espacio me quedé con una con una pregunta que hizo ¿por qué el presidente manda ahora la reforma eléctrica cuando no tiene la mayoría calificada y no la mandó en la pasada legislatura que sí la tenía? y pues lo único lo único que se me ocurra no tengo la respuesta no lo sé pero quizá fue para evitar que discutamos el trancazo que le dio la revista más respetada en materia médica que la el de Lancet sobre el manejo infame de la epidemia en México o quizá también para ocultar que cómo hace falta el Fonden en medio de todos los desastres que estamos viviendo tercero cómo cómo ocultar que este presupuesto va a terminar para el año próximo se va a terminar tragando lo que queda de los ahorros acumulados durante 20 años y cuarto que es otra posibilidad para que no discutamos la creciente presencia casi como gobierno paralelo en algunas regiones de la república del crimen organizado esas son las respuestas que se me ocurre a mí no sé a ustedes Roy a ver las motivaciones sólo él lo sabrá pero estábamos avisados Pepe desde ya ya nos había dicho que en el segundo periodo iba a lanzar tres reformas constitucionales el año que entra nos viene la reforma electoral y en el último año nos viene la reforma a la Guardia Nacional estábamos anunciados y en qué orden iban a ser entonces este esta reforma sin mayoría constitucional la avisó antes de que supéramos si la iba a tener o no la iba a tener la motivación la dejo por un lado el caso es que está la reforma y metió en problemas a la alianza opositora metió en problemas al PRI lo metió en problemas porque lo puso entre la espada de la pared y lo que haga va a salir golpeado el PRI creo que los otros opositores dijeron que no antes de tiempo también creo que es criticable es decir el no per se el no a lo que venga antes de discutirla antes de oír argumentos creo que el PRI tendría razón en oír argumentos pero está en un gran problema el PRI tiene que ser tiene que decidir si aprueba o echa para atrás la reforma del PRI porque el PRI es el que la hizo hace siete años René Joaquín sí escriturado estaba la idea la propuesta de esta iniciativa como dice Roy también el anuncio de las otras en la controversia en la polémica por la iniciativa de esta reforma está en el doble plano de la discusión pública y la discusión técnica política esas son las ideas fuerzas esas son las banderas y el discurso sobre el que se está polemizando en el poder del discurso el presidente hábilmente privilegia la retórica discursiva dando la gran batalla ideológica selecciona sus adversarios y terreno de la misma trae al actual tiempo histórico el enfrentamiento entre la visión por decirlo de esta forma de la visión salvadora de la luz del nacionalismo estatista versus en blanco y negro como acostumbra su discurso contra los conservadores neoliberales y planta así Joaquín su bandera en la épica la gesta histórica de su personaje una vez más el gran héroe justiciero benefactor ahora nacionalista y de siempre el gran guardián de los intereses del pueblo de prevalecer Joaquín tal vez estaría en la antesala de lograr después de haber conquistado el poder una de sus más grandes batallas políticas ideológicas históricos simbólicas gracias don Pepe mira es más sencillo que esto simplemente su argumento nosotros estamos hablando desde la perspectiva del debate la discusión política lo que qué es lo que quiere hacer lo que no quiere hacer lo que imaginamos que quiere hacer pero al final de cuentas él plantea muy sencillo todo ese es su gran ventaja un tema tan complejo como la reforma eléctrica hoy en la mañana escuchaba a nuestro gurú a Roy Campos dejar claro algo que creo que esa es la gran habilidad del presidente un tema tan complejo como este de la reforma eléctrica con tantos elementos técnicos que lo reduce algo muy sencillo le dice al ciudadano si aprueban esta reforma no va a subir el precio de la luz y al ciudadano y a la mayoría de los ciudadanos es lo que les importa Joaquín esa es la gran ventaja que tiene el presidente el poder de simplificar de simplificar los temas más complejos y dejarlos para que la gente decida y en este caso ya plantó en los terrenos en los que está o estás con el pueblo apruebas la reforma o estás contra el pueblo y desapruebas la reforma pero como dijiste tú Joaquín la clave la clave para esta reforma y quizá para las otras también es el voto del PRI por eso lo coquetea lo corteja lo insulta bueno Joaquín hasta recordó los todas las las glorias del régimen antiguo que fue maravilloso hasta 1982 o sea México era un paraíso esa es la gran habilidad que tiene el presidente para la clásica de María José no este hombre no se toca gracias María José bueno a ver don Pepe Troy René les ofrezco una disculpa tenemos un problema de comunicación yo creo que son secuelas de ayer todavía y les quiero pedir por favor primero ofrecerles una disculpa a usted y a todas las personas que nos ven y nos oyen y que les parece que si hacemos lo que hacemos la mesa mañana de acuerdo correcto pues se los agradezco mucho y le reitero mi disculpa y nos vemos mañana muchas gracias Javier Giles igualmente la situación crítica ahí en Querétaro en Tequisquiapa te escucho momentos de tristeza e impotencia están viviendo decenas de familias de San Juan del río Querétaro en cuestión de horas perdieron sus pertenencias materiales su patrimonio que obtuvieron en los últimos años con esfuerzos se quedaron literalmente sin nada pues después de esta inundación me he quedado sin nada ni para vestir siquiera entonces este yo me he tenido que ir a quedar a un albergue porque no tengo donde dormir cobijas todo 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 se echó a perder si perdimos todo todo lo que teníamos no quedó nada ¿qué es lo que se le estropea? pues la estufa el refrigerador el comedor la una salita pequeñita no, pero la cabalidad este la lavadora que era de mi nieta por cierto y dos dos camas este matrimonial este dos cajoneras perdimos lo que fue la lavadora microondas estufa la sala este hasta ahorita pues no hemos sacado los colchones porque este nos comentaron que tenían que venir a checar la casa para para ver este en realidad que fue lo que se había echado a perder y para que nos pudieran ayudar pero pues ahorita es todavía ya cuánto tenemos de que fue la última inundación nos prometieron que nos iban a dar este escobas este jalador espinol cloro no nos ha llegado aquí han pasado ya cuatro días desde esta última inundación y los vecinos de esta colonia La Rueda sin duda la más afectada no han recibido ninguna ayuda de ningún gobierno eso sí solo promesas ¿Recibió apoyo del gobierno? Todavía no no hemos recibido nada ¿No se han acercado a su familia para ver qué es lo que requieren? No no nos hemos acercado todavía para ver qué este qué qué es lo que no sé qué es lo que pidan lo que hay que hacer no sé ¿Ya se acercó el gobierno para con usted? Aún no aún no y yo lo que pido es que pues saniticen el lugar porque en tiempos de pandemia esto es muy delicado nos podemos contagiar por otra parte pues yo sí quisiera que las personas que son responsables en construir estos estos fraccionamientos en lugares inadecuados pues que sí se investigue y que llegue a las últimas consecuencias ¿Ya recibió ayuda del gobierno? De nadie de nadie hemos recibido ayuda de nada ¿Qué es lo que piensas hacer ahora? Pues que vengan a arreglar todo y que que esté bien aquí las casas que las acomoden bien pues sí ahora sí que traigan ayuda para todos A cuatro días de estas inundaciones de las más severas aquí en la colonia La Rueda de San Juan del Río Querétaro los vecinos siguen tirando sus muebles y en espera de la ayuda En la cámara Alejandro Lizalde en Telefórmula Javier Giles Gracias Bueno ahí está el mensaje Mauricio Mauricio Curi gobernador de Querétaro sé que acabas de llegar pero te hablan y también del gobierno federal ahora a quién hay que decirle porque ya no hay protección si hay protección civil pues ahí está a ver si alguien del gobierno de la 4T se entera de esto cuatro días llevan abandonados Bueno Sandra Romandía de la directora de MX que Sandra primero me da mucho gusto saludarte ¿Cómo estás? Buenas tardes Hola muy buenas tardes Joaquín a mí también me da mucho gusto muchas gracias por el espacio Mira vamos a hablar de dos tiempos primero la revelación en la investigación periodística que dio a conocer hoy MX y luego el ataque que sufrió la plataforma ¿Te parece? Me parece bien Bien ¿Cuál es la revelación sobre estas empresas que organizan eventos del presidente y de Claudia Sheinbaum? Mira Joaquín desde el año pasado yo creo que varios medios seguimos el rastro o nos llamó la atención que el evento del grito de independencia que resultó por varios millones de pesos fue adjudicado de manera directa es decir ni siquiera se concursó a una persona física a una persona en nombre Yasmín Bolaños ya desde ahí se nos hizo muy extraño y empezamos una investigación que estas que se van dando con cortes conforme van pasando los meses para entender quién era esta persona y qué había detrás recientemente hace unos meses nos dimos cuenta que aparte varios de los eventos de presidencia y uno de Claudia Sheinbaum pues habían sido entregados a esta persona también y a otras personas físicas que al revisar nos dimos cuenta que compartían domicilios fiscales correos electrónicos teléfonos y otro tipo de datos que nos hicieron entender que se trataba de una red de personas que sin experiencia sin insumos sin una oficina comercial sin ningún tipo de historial de que se dedicaran a eventos pues estaban recibiendo estos contratos ya van más de 37 millones que se les da a cuatro personas que están conectadas entre sí por domicilios en la colonia obrera en Iztapalapa y que al revisar de quién se trata estas personas estoy hablando de Yasmín Bolaño de Héctor Flores de Aura Gordillo y de Edwin Gordillo pues encontramos que son trabajadores uno de ellos de la delegación Cuauhtémoc que gana 10 mil pesos al mes el caso de Yasmín trabaja con un sueldo de 2 mil pesos al mes como asistente en un despacho contable y es decir sus perfiles no corresponden en absoluto a la de un gran empresario que va a recibir treinta y tantos millones de pesos la gran pregunta por supuesto Joaquín es pues quién se está beneficiando de esta triangulación de corrupción con empresas evidentemente fantasmas porque fuimos a los domicilios y no hay nada que están recibiendo millones de pesos de presidencia para eventos de López Obrador bien quién quién les ha dado esos contratos lo tienen ya investigado bueno estos contratos han venido de manera directa desde presidencia Claudia Chenbaum Monreal también ha dado contratos a este a este grupo de personas conectadas entre sí y el instituto para devolverle al pueblo lo robado han sido desde esas cuatro cuatro dependencias o cuatro personajes del gobierno actual desde donde les han dado estos contratos insisto que debieron de haber sido concursados y que se dieron por adjudicación directa algo que también hemos visto desgraciadamente Joaquín en este gobierno que se ha ido multiplicando las adjudicaciones directas sin transparencia o sin oportunidad a otras empresas para que concurse 70% de adjudicaciones han sido directas digo de contratos han sido adjudicaciones directas así es y lo que podemos ver es que cuando ocurren esto estas situaciones estos contratos con estas características justo lugares sin oficinas casas deshabitadas bodegas sin nada y aparte en documentos pudimos encontrar que en el caso de Yasmín Bolaños una de las supuestas proveedoras pues declara que no tiene ni insumos ni empleados no tiene ni un solo empleado registrado ante el IMSS ante el Instituto Mexicano del Seguro Social ni tampoco tiene registrados bienes materiales que digamos una empresa que se dedica a eventos para la presidencia no es un catering de un desayuno es para la presidencia debería tener al menos infraestructura y no posee infraestructura tampoco el grito todo lo que necesitaron así es así es así es pues muy extraño y a todas luces que revela las viejas prácticas Joaquín que habíamos visto que los reporteros habíamos podido documentar de otras administraciones y que bueno supuestamente iban a acabarse con esto dime ya perdón que te insistan ¿quiénes han sido los responsables de dar estos contratos directos a estas personas físicas? Bueno los responsables han sido directamente de la oficina de presidencia del instituto para devolverle al pueblo lo robado y de este del personal de Claudia Chenbaum los contratos desafortunadamente ahorita no se los puedo presentar porque el sitio de MX pues fue atacado que es algo de lo que hablaremos también pero vamos a estar presentando en nuestras redes sociales en arroba MX en Twitter los contratos y todos los documentos para que puedan revisar a quienes tengan el interés algunos detalles por ejemplo Joaquín que en diferentes ocasiones la firma de una de las supuestas empresarias que es Gana o que la que le adjudican el contrato millonario es diferente en varios de los documentos los cuales nos habla de que simplemente estarían pues ya en un proceso o en un sistema de utilizar su nombre y sus datos como prestan hombres para llevar a cabo esas transacciones millonarias en un evidente pues caso de corrupción y bajo un procedimiento totalmente anómalo bien dime una cosa como fue este ataque al portal pues fíjate Joaquín que hace aproximadamente una hora mucha gente estaba estaba leyendo este reportaje titulado el checador detrás de las empresas fantasmas de AMLO que lo llamamos así porque una de las cuatro personas involucradas en esta red empezó como checador en la delegación hoy alcaldía Cuauhtémoc y de ahí es de donde empieza a desprenderse o a entender por de dónde vendrían esta red de empresas fantasma pues se cayó el sitio de MX m-x.com.mx donde teníamos el reportaje intentaron en un ataque borrarnos toda nuestra base de datos afortunadamente contamos con candados y un respaldo y la estamos tratando de restablecer pero lo he dicho en redes sociales Joaquín esto es muy grave no se trató en absoluto ni de que se sobresaturó el servidor o de fallas del servidor se trata un ataque directo nuestros técnicos están en toda la revisión forense para ver exactamente qué ocurrió pero ya tenemos información Joaquín con mensajes de los atacantes que nos hacen ver claramente y cuyo contenido no reservamos que fue un ataque directo a la página para evidentemente pues intentar que la gente no lea esta información bueno pero pues somos muchos Sandra para encargarnos de que se sepa todo el detalle así es esperemos que las viejas prácticas que vimos en otros sexenios nos estén repitiendo aquí nosotros hacemos periodismo de investigación con un equipo que enfrenta adversidades que con mucho valor sale a la calle en el reporteo de uno de los domicilios por ejemplo había una persona armada ahí que identificó placas y que no permitía tomar fotografías es decir es un periodismo que se hace con mucha pasión y para el servicio de los ciudadanos en fin Sandra pues los primero primero los felicito sí y luego pues ya sabes que tienen toda nuestra solidaridad y apoyo yo me voy a encargar también como lo hago aquí en todas mis redes de dar a conocer esta investigación por supuesto con debido crédito que es lo fundamental gracias Sandra muchas gracias Joaquín muy buenas tardes esto es muy bien Sandra Romandía directora del portal MX con este reportaje y con este y con este le decía y con esta denuncia le tiraron el portal ¿a quién voy? ¿cómo vamos ahora? ah Juan Antonio es que sí tengo esto hoy había anunciado el expresidente del tribunal electoral del poder judicial de la federación que propondría al pleno de ese tribunal electoral que ya se acabara el problema de la investigación que le recomendara línea que ya matara a la investigación al dinero que recibió Pío López Obrador ¿y qué pasó? gracias Joaquín por mayoría de votos la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación rechazó revocar la denuncia en contra de Pío López Obrador hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador con ello el Instituto Nacional Electoral deberá agotar las investigaciones sobre el dinero en efectivo que Pío recibió en el 2015 y es que el proyecto del magistrado José Luis Vargas proponía revocar la denuncia al argumentar que los delitos de los que se le acusaban al hermano del jefe del ejecutivo ya habían prescrito que se vulneraba el principio de presunción de inocencia y que había ilicidad en la prueba durante la sesión de este miércoles una mayoría de magistrados precisamente se pronunció en contra de los argumentos de Vargas y a favor de que las indagatorias en el caso continúen Joaquín Joaquín el reporte nada más dime cómo fue la votación lo tienes fueron en total cuatro votos a favor Joaquín cuatro votos a favor y tres en contra cinco magistrados fueron los que votaron a favor de que se continúen las investigaciones y por lo menos dos en contra entonces y estaba el pleno completo de siete así es así es bien gracias muchas gracias pues yo le reitero lo que dio a conocer lo que dio a conocer la organización panamericana de la salud que a pesar de la vacuna que aún cuando en octubre como dijo el presidente López Obrador la mayoría 80 millones de mexicanos dijo que estén vacunados con al menos una dosis pues lo que dice la organización panamericana de la salud que aún con eso si se esperan rebrotes rebrotes y alta transmisión del virus en México y que estamos muy lejos eso dice estamos muy lejos de que se haya domado o controlado esta pandemia y que estos brotes se esperan el registro de estos brotes de este incremento de estos contagios hasta principios del año que viene lo que nos llevaría a una situación de emergencia porque esto es una emergencia esta pandemia de dos años de marzo de marzo del año pasado de marzo de 2020 a marzo por lo menos de 2022 quien iba a pensar por ejemplo ayer fui a Monterrey que yo no había salido no había tenido una reunión así había mil trescientos estudiantes presentes ahí en la universidad autónoma de Nuevo León que por cierto le reitero mi gratitud por el trato que me dieron mil trescientos estudiantes presentes de ciencias políticas y relaciones internacionales y otros setecientos enlazados y la verdad que es maravilloso volver si es que alguna vez nos hemos ido bien eso es todo muchas gracias buenas tardes yo soy Joaquín López Dórigue como siempre le agradezco a usted que me escriba que me llame pero sobre todo y en especial le agradezco usted lo sabe y además lo sabe muy bien que me escuche y ahora que me vea y que me siga en las redes gracias pues por eso buenas tardes lo dejo con Eduardo Ruiz y nos vemos mañana aquí como todos los días a la una y media de la tarde pásenla bien esta fue una producción de Grupo Fórmula